Cuando crees que no puedes, Dios te dará la fuerza para hacerlo. Esta es una disidencia muy sencillita que me ocurrió hace poco, que dije, la tengo que contarnos. Estábamos un poquito lejos de casa, habíamos ido con la furgoneta y habíamos tenido que quitar los asientos de la furgoneta, que pesaban una barbaridad, para cargar muebles y cosas, y luego había que poner otra vez los asientos. Y entonces llegó el temido momento de poner los asientos. Y yo no tengo mucha fuerza. Y claro yo, madre mía, no puedo con esto. Pero claro, yo quería ayudar a las hermanas. Hay hermanas que se les da muy bien, pero yo no soy una de ellas. Entonces no había más personal y digo, bueno, pues a poner los asientos. Entonces de verdad que pesan muchísimo. Y yo cogiéndolo yo, de verdad, a punto de herniarme, vamos, horroroso. Y yo ahí callada digo, no puedo más. Y ahora los colocamos dentro del coche. Y yo, uf, por fin, ¿no? Y me dicen que no, que no, que está mal, que hay que levantarlos, ¿no? Y yo, ay, por favor, de verdad. Y ahora, venga, una, dos. Y yo, Jesús. Y levanté con todas mis fuerzas y lo conseguí, ¿no? Y una hermana, madre mía, paz, lo han levantado súper bien. Y yo, gracias. Y yo, de verdad, no sé cómo lo hice, ¿no? Y no sé, que en ese momento yo me di cuenta de que, no sé, invocándole a él yo tenía una fuerza que no era mía, ¿no? Y era un momento un poco crítico porque, además, el asiento me estaba aplastando. O sea, que no era tan fácil, ¿no? Y, bueno, pues el Señor me ayudó con una cosa tan sencilla, ¿no? Y, ¿qué te quería decir con esta cosa, no? Pues que realmente a Dios le importa todo lo que haces en tu vida. Que a lo mejor hay algunas personas que me dicen, no, no, es que Dios tiene cosas más importantes en las que pensar, no sé qué. Pero es que Dios es Dios. ¿Quieres tú limitar su capacidad de estar en todo? Es que Él está en todo, ¿no? Él no es como nosotros, que si centramos nuestra atención en una cosa, pues ya está. No podemos tener atención en otra, ¿no? Pero Él no es así, ¿no? Y como te ama, pues todo lo tuyo le importa. Así que esas cositas del día a día que te cuestan tanto, para las que no te sientes capaz a veces, pues dáselas a Él, ¿no? Que Él está deseando de ayudarte y de que ese momento sea una ocasión para unirte a Él. Pues hoy quería invitarte a eso, a que descanses en su amor. ¡Gracias! ¡Gracias!